¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video y como ya lo había comentado en el directito en el que estuvimos jugando Fortnite iba a traer un video en el cual hiciera las misiones que me hacían falta también por cierto, quiero recapitular unas cuantas cositas de las cuales me enteré ya después y pues tenemos que hacer, ¿no? la idea del video es dos misiones las cuales son misiones diarias misiones normalitas, fáciles entre comillas y que nos permiten acceder a las recompensas perdón, de lo del paquete del excursionista rebelde es un paquetito el cual, bueno, pues si completas algunas misiones en lo que sería el modo de juego este de salvar el mundo te dan, pues eso, pavos, monedas UV y lo dicho, en el directito hicimos la tercera misión que me hacía falta conseguimos una recompensa y el día de hoy, mi objetivo es completar las otras dos que nos hacen falta para obtener la recompensa de cinco misiones diarias con la cual podremos conseguir otras moneditas más no recuerdo, creo que eran 400 monedas si no estoy mal eran 400 las que nos van a dar una vez completemos estas misiones y la misión más difícil, por así decirlo era la de sniper hacer bajas a los zombies estos de aquí las cáscaras con sniper ya me he estado durante la mañana ahí dándole pero sí que es cierto que ay, no tengo en flor azul sí que es cierto que se me complicó un poquito como pueden ver aquí, pues estaba haciendo la construcción y podemos sacarnos las últimas kills si de repente se asoman unos cuantos enemigos dejamos esa construcción por ahí y vamos a ver, acá hay flor azul perfecto, las recogemos y muy bien, vamos a activar esto así que nada el día de hoy, lo dicho en la mañana me he puesto a avanzar a sacar las kills a sniper fuera de cámaras porque es lo que más me cuesta en los videojuegos usar el sniper yo no soy tan bueno no tengo tanta precisión ahí no suelo usar esas armas a diferencia de pues otras personas como por ejemplo el compita Sean el amigo con el que juego que luego me den en videitos y demás que ya conocen los que son seguidores del canal él saben que usa full sniper en la mayoría de juegos yo no llego usarlo tanto yo ve de 3 balas una le di pero bueno ah me venga me bajo a uno me bajo al otro y perfecto conseguimos ya lo que serían las 300 kills no obstante pues creo que es el único arma con balas que tengo así que voy a tener que utilizarlo pero pues sí mi gente básicamente decirles que eso en la mañanita saqué esta misión entonces si bien este clip de sacando kills con el sniper no va a ser tan largo vamos a estar aquí los 8 minutitos en lo que defendemos en la clase sí que es cierto que el que va a durar un poquito más es el tema de el de subfusil que la otra misión que tengo es la de subfusil y bueno ya regresando a lo que les digo lo importante el cual es el tema de las misiones yo en ese directo pensé que como era misión diaria solo podías tener una misión diaria solo podías hacer una todos los días pero no ya revisando un poquito mejor me di cuenta de que podríamos tener hasta 3 misiones diarias guardadas ahí entonces pues nos vino muy bien el día de hoy como les digo tenemos estas dos las cuales son la misión de hacer kills con sniper y la misión de hacer kills con lo que sería un subfusil perfecto uy bueno voy a sacar la escopeta muy bien para tu plaza tú perfecto y coloquemos la esta esta herita que quitaron de aquí perfecto una menos ahí está voy a sacar la espada muy bien creo que puedo controlarnos con la espada por un tiempo creo que tenía ah no pero era para craftear ahí era un pergamino de estos para elaborar una herramienta si no estoy mal no tengo si no no tengo no otra herramienta cuerpo a cuerpo es la única la que tengo y lo dicho en cuanto a conceptos yo estoy un poquito como decirlo pues desconozco vaya desconozco de lo que sería salvar al mundo tal cual la modalidad todas las cosas como se juegan como están las cosas lo desconocía bastante lo he dicho en este tiempo que he estado jugando he aprendido algunas cuantas cosas y por ejemplo esto de las misiones yo en el directo estaba de que presionado diciendo no ya van a ser las 6 que es la hora en la que se actualiza el juego en donde yo vivo en mi país entonces dije mira no me va a dar el tiempo al final me sorprendí bastante pensé que que había sido un bug de que si te metías a partida antes de que se actualizara la misión se guardaba lo comenté esto en directo pero no en realidad lo que pasa es que puedes tener almacenadas hasta 3 misiones diarias ya cierto que después de la tercera alguna de las otras se elimina y la nueva misión es la que se guarda ¿no? tengo entendido o no sé si porque esto no me ha pasado no sé si lo que pasa es que se quedan esas 3 misiones y no se actualizan no te llegan misiones nuevas cualquiera de esos 2 escenarios pues me parece factible cualquiera de los 2 puede ser yo voy más a que se guarden esas 3 misiones y no se actualicen no te den misiones nuevas ese me parece me parece incluso no sé más factible que sea más fácil que sea de ese modo que el hecho de que alguna cambie no lo creo y pues también hablando de misiones que cambian yo había comentado en ese video que perdón en ese directo que iba a ser un video en este video que están viendo aquí en el cual íbamos a hacer la misión pero la misión que teníamos ahí era de rescatar 50 supervivientes y nada conforme se actualizaron las misiones decidí cambiarlo decidí usar este pequeño comodín de cambio de misión diario tenemos oportunidad de cambiar una misión diaria para cambiar la misión y que no sea salvar 50 supervivientes sino que en su defecto fue esta misión de hacer 300 kills que tampoco son pocas son 300 pero bueno a diferencia de creo que está mucho más fácil hacerte 300 kills de estos enemigos con sniper que sí que es un arma que no uso entonces estuvo un poquito complicado en realidad llevaré aquí unas 3 horas yo creo tratando de sacarme la misión y bueno la otra es la misión nueva que me llegó que es hacer las mismas 300 kills pero con un subfusil a ver yo consideraría que está más fácil hacerla con un subfusil que hacerla así con sniper pero bueno pues lo dicho simplemente quería mostrarles y de hecho empecé esta partida como con no sé unas 230 240 kills pero conforme fui avanzando buscando el atlas y demás me encontré a enemigos y tuve que eliminarlos porque de hecho en esta zona había varios enemigos entonces me tuve que enfrentar a unas dos hordas por ahí que si o si para iniciar el grabador para colocar la estructura y demás tenía que eliminarlos y bueno gracias a eso avancé más se me están metiendo estos aquí y ya no tengo ya no tengo munición de escopetas bueno pues a controlarnos con cuerpo a cuerpo ¿no? ya está perfecto perfecto y lo único que me preocupa son estos de aquí viéndole la panza al gordo este pero me preocupan más que nada no porque me lleguen a hacer gran daño o algo así sino porque están rotísimos o sea les puedo meter 15 balas a estos gordos que son los tanques y no les hago nada y aparte muchas veces algunos de ellos reviven como creo que es el caso de ese que se va se va a levantar entonces eso es lo que sí me preocupa bastante venga preparemos esta pared colocamos por aquí esto muy bien perfecto y nada voy a ver si de momento puedo tomarme un pequeño break y no sé si puedo hacer balas no puedo hacer balas de escopeta lástima bueno pues tendremos que seguir así uy no le di a nada perfecto perfecto muy bien ya está y listo y otra cosa que les quería comentar también que me he entendido apenas ahorita sobre cómo funcionan estas cosas mira me voy a tomar un pequeño break yo digo que 20 segundos no creo que entren al parecer hay una opción en la cual si ingresas a unas partidas ahorita les voy a mostrar cuál es si ingresas en esa cosa en en este modo vamos a decirle modo fácil entre comillas no entras con lo que sería tu inventario del modo aventura de las misiones de la historia del menú y todo eso no entras con ese pero si entras a estas misiones en las que estamos jugando ahorita que son un poco más difíciles pues sí que te dan tu inventario todas las cosas que tiene recursos y eso de el modo aventura yo también esto lo desconocía yo había dicho que este tipo de modo libre hacer estas misiones que no tienen nada que ver con el progreso de la historia este no te dejaban usar tu inventario porque es lo que a mí me habían dicho a mí yo cuando entré la primera vez para realizar la primera tarea entré a ese modo de juego y me decía no puedes usar tu inventario que estabas usando en la aventura vamos a llamarle entonces dije ah bueno pues esto es en todo o sea son dos modos diferentes el modo historia el modo aventura tienes un inventario y aquí en el modo libre en este completa misiones en el mapa tienes otro otro inventario completamente diferente pero al parecer no al parecer si lo puedes ocupar esto un poco extraña la cosa pero si lo puedes ocupar tengo este martillito tengo esta pistola y este sniper que por cierto una gran cantidad de esto no se los menciono ahorita no lo había dicho antes porque no no me había dado la oportunidad pero una gran cantidad de kills la hicimos con estas las primeras 100 120 la hice con este sniper y dirás oh bueno pues apañadísimo no si se fijan pueden regresar ahí en el videito se darán cuenta de que la munición de este sniper es diferente bueno pues yo estaba tratando de disparar y da error ¿por qué? porque este sniper se carga este sniper tiene como munición eléctrica entonces tienes que estar ahí constantemente y no es como que te puedas hacer una kill por bala no es de que te haces una kill por cada 7 balas por cada 8 balas entonces malísimo eso pero bueno vamos a avanzar como pueden ver los esquemas vamos a hablar del tema de los esquemas ahora ok que lo he dicho aquí vengo a mostrarles las misiones si pero también algunas cositas que ya no desconocía ok entonces por ejemplo en el tema de las armas tenemos solo las armas que hemos conseguido por aquí y na fabricación algunos objetos que podemos craftear o algo así el tema de esquemas tenemos aquí unos cuantos esquemas de trampas pero hasta ahí ok y esquemas de balas también entonces yo tenía entendido que podías usar los esquemas de tus armas que habías conseguido en la aventura podías usarlos aquí y si bien es cierto que no te daban esas armas y conseguías los recursos podías tener esas armas pero lamentablemente no así que nada simplemente lo dicho el coso aquí el problema es ese yo por ejemplo no tengo un subfusil y no puedo craftear un subfusil pero en el modo normal en el modo aventura en el que tengo mis demás herramientas si puedo craftear un subfusil lo que pasa es que no había jugado tanto en ese modo de juego así que por ende no tengo los recursos entonces tengo el esquema pero no tengo los recursos malísimo eso pero bueno así pasa cuando sucede mi gente que vamos a decir sigamos por aquí atacamos todo esto muy bien quítense quítense cáscaras y nada simplemente pues lo dicho para hacer la explicación voy a hacer un pequeño corte y ahora ya que tenga el subfusil voy a tratar de conseguir un subfusil por aquí voy a ver si puedo encontrarme no sé algún esquema algún arma por ahí tirada o ver si puedo comprar uno y ahora que ya consigue el subfusil pues avanzaremos con lo que sería el tema de la misión entonces los veré dentro de poco ya una vez que lo haya conseguido bueno pues aquí conseguimos unas cuantas cositas pero parece ser que no hay un subfusil estas armas te las puse de encontrar por ahí como si fuera un loot dropeado en el suelo entonces ahí traté de buscar mira también encontré un superviviente y encontré esta maquinita aquí junto así que ahorita nos daremos a la tarea de ver cuáles son las armas que tiene la maquinita y lo dicho aunque no encontré un subfusil pues por lo menos tenemos ahí una arma venga veamos es un arma cuerpo a cuerpo y es esta de aquí si no esté mal ok pues muy bien corta cabezas ahora en cuanto al tema de la cosita esta es una escopeta ok lástima y un sniper y la otra es un arma cuerpo a cuerpo es este machete pues lástima 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 hasta el momento en esta partida no hemos encontrado subfusiles así que voy a tratar de encontrar alguna otra de esas cositas de esas tienditas de armas a ver si de casualidad pues en alguna de ellas me venden un subfusil y pues si no en alguna partida que pueda encontrarlo por ahí tirado pero bueno si no esté mal no he encontrado nunca un subfusil no me acuerdo de haber encontrado un subfusil a lo mejor y si pero tal vez en el modo aventura que es un poco más fácil en este modo de juego no he encontrado el subfusil así que me sabe un poco mal el hecho de pues eso es una misión que quisiera completar pero no puedo más que nada por no tener el arma así que lo dicho pequeño corte y ya que tengamos el arma o que encontremos alguna de esas cabinas más algo que sea interesante de comentar por ahí pues lo esperé pues mi gente por aquí hay otra maquinita de estas vamos a ver si son las demás armas o diferentes no miren de aquí se cambian este podría ser un subfusil o una pistola este creo que es un fusil así que no me quiero arriesgar este claro tenemos esta cosa tenemos este no creo que este si es un subfusil porque las pistolas usan este tipo de balas ajá este tipo de balas entonces veamos balas ligeras si me parece que si es un subfusil así que vamos a comprarlo perfecto y veamos ya lo tenemos por aquí lo equipamos y ahora nos dicen subfusil uff pues muy bien y nada mi gente ya lo hemos conseguido ahora es cuestión de empezar a hacer las bajas oye ni tan mal ni tan mal nos ponemos en misiones misiones diarias le damos aquí y miren aquí están las excursionistas rebeldes así que perfecto llevamos el primero muy bien dos tres y tú vas a hacer el cuarto chiquillo oye pues para este modo de juego ni tan mal no matan no matan tan rápido tan así de que de dos balas pero no tardan 500 entonces no me voy a gastar mucha munición perfecto pues por aquí más y listo a ver estaba un poquito decepcionado por cierto ahí hay otra máquina no la probé vamos a regresar estaba un poquito decepcionado porque llevaba un pequeño tiempecito ya buscando tampoco mucho pero un pequeño tiempecito ahí sí y dije no encuentro lo que son las las máquinas estas expendedoras oh mira cambia el arma cambia el arma oh wow tranquilo chiquillo este ah no espera si es este es otra máquina no había dos máquinas por aquí creo que en realidad no es que cambie el arma sino que esta era la otra máquina puede ser tal vez no me llegue a fijar muy bien del todo pero lo dicho y ya después cuando iba avanzando me encontré esas dos huellas de máquinas expendedoras de armas y dije mira pues que más que acercarnos a llorita y ver si de casualidad hay alguna que nos dé un subfusil y de hecho y hecho pero sí si ustedes tienen alguna duda sobre lo de las armas son igual novatos como yo van empezando en esto de salvar al mundo pues les puedo aconsejar que aparte de la apariencia se fijen mucho en el tema de la munición y mucho también en otras armas que vengan durante el coso este por ejemplo en esta cajita de aquí que nos encontramos hace rato como pueden ver está esta que pues tú dirías bueno puede ser un rifle de asalto pero en realidad creo que es más como una escopeta diría yo y este que es un sniper aunque si se van a fijar por el tema de la munición lo que les comentaba es una escopeta tal cual ajá porque ocupa las dos balitas dirás ¿de qué te refieres? pues a estas huellas tenía dos si fuera un rifle de asalto tendría esta o esta así que sí algo que me ha servido a mí bastante ha sido eso checar el tema de la munición venga y lo que en ese directo también estábamos viendo es que hay una misión al parecer secundaria por ahí escondida en el cual tenemos que destruir sobres de estos de papel al parecer son 10 así que veamos si podemos completarla nos quedan 10 minutos y ya lo único que estoy haciendo es tratar de encontrar supervivientes ayudarle siempre y cuando sean atacados por las cáscaras estas y de esa manera pues avanzar un poquito en el tema de la misión ¿no? venga perfecto muy bien venga 10 sobres recogidos perfecto llevamos 24 uff esto está siendo mil veces más rápido créanme que la primera hora jugando con el sniper 24 30 kills o sea llevaba ya una hora una hora y media y apenas llevaba esa cantidad de kills y sí sufrí bastante lejos de porque no lo sepa utilizar sino porque ya les digo que el sniper que utilicé es este y vean y vean la cantidad de munición que gasta entonces puede que más de una vez me quedé sin munición y ya me dirás tú si no te tardas las horas intentando recolectar todos los recursos ok o sea la verdad muchísimo tiempo perfecto hablamos con un superviviente más uff me atacaron demasiado demasiado las abejas estas nos quedan 10 minutos yo diría que en 10 minutos vamos sobrados para tratar de conseguir por lo menos unos 150 pero bueno será cosa que veremos ahorita si se consigue el objetivo en esta partida que son 150 o en su defecto pues nada sacamos menos kills que a ver sacar 150 sería un buen estimado por el hecho de que claro significa que en 10 minutos podríamos conseguir esa cantidad de kills en una partidita más de rescatar supervivientes lo sacamos sin problema alguno pero también cabe mencionar que llevábamos ya como 4 o 5 supervivientes y no habíamos encontrado su fusil entonces para la siguiente partida sí o sí si en esta conseguimos por lo menos unos 100 o por ahí de eliminaciones para la siguiente nos va a ir mejor porque ya les comento no teníamos su fusil desde el inicio de la partida perfecto ya he regresado aquí muy bien sigamos sigamos ok unas campanas uff por allá había enemigos estarán abajo están abajo en efecto que escurridizo vení para acá perfecto ah se estaba se estaba escondiendo porque traía cositas ahí uff perfecto me vienen muy bien que me quieran atacar todos los que gusten que a mí encantadísimo ahora sí ahora sí todos los que gusten y más no el problema es que como se hace de día muchos de ellos desaparecen perfecto dejamos esa cosa por ahí que no nos importa si no estoy mal los fantasmitas esos que traen no sé cómo se llamen no te sirven para el progreso de la misión entonces no quiero gastarme las balas en ellos por lo dicho no servirían por ahí hay un gordo vamos a ver los gordos los tanques estos que tantas balas me consumen ¿dónde está el gordo? ¿desapareció? no, mira acá está pues medio cargador oye no está nada mal para hacer un subfusil azul no está nada mal el daño que hace y demás este me llevó un poco más pero uy pero es de los que traen recursos perfecto muy bien activamos esto para lo del speed y llevamos 62 uff se ve bastante lejos la meta pero nos quedan 6 minutos aún así yo creo que lo podemos conseguir tengo fe dice el buen Totoro no digo Toret perfecto uy unos Raptors venga vámonos seguramente olieron mis chistes malos y por eso es que saben que estoy aquí venga continuamos por acá hay otro zombie me he quedado sin munición nomás lo desperté no sé si activó no, no activó nada no, no no, no, no es que lo he dicho el Raptor huele los chistes malos y sabes dónde estamos venga lo bueno es que es lo único que voy a hacer en el video no se preocupen gente más chistes como esos les aseguro que ya no habrá en el video sigamos uy no déjame en paz ya prometí no hacer malos chistes por favor sigamos por aquí perfecto algo que si me interesa es el radio de los Raptors que te alcancen desconozco o sea si yo estoy en este punto me puede seguir persiguiendo o ya no o ya me dejará en paz una duda genuina que tengo y bueno nada ahorita veremos si de repente aparece el Raptor por aquí es que sí no, hay un lobo hay un lobo ah sí mira el Raptor sí te sigue wow uno pensaría que no que ya está bastante lejos pero no no si te siguen hombre no me quiero gastar lo que son las balas normales con ellos pero las otras balitas sí uff mira una guadaña uy el lobo este es otro ¿no? sí no ¿sí o no? no no tengo ni idea igual nosotros lo eliminamos por si acaso nos dan otra arma moradita pero confirmamos que tenemos dos no tenemos solo una al parecer no la había recogido bueno no pasa nada por allá hay alguien un lobo pero uno de estos tanques un avispero muy bien y hasta allá al fondo tenemos un zombicito normal oye desconocía que los raptors te daban armas o sea yo pensé que nada nomás era alguna tontería ahí de que te daban carne y eso pero si te dan también armas no sé si fue el raptor o el lobo yo creo que el raptor ¿no? porque no creo que hayan habido dos lobos y es que si fue el lobo claro eran dos lobos eliminé a uno eliminé al raptor y el otro lobo vino de metiche ahí vino a a apoyo para su novia pero este no creo que hayan sido dos lobos digo sigamos por aquí perfecto voy a hacer esa camioneta porque no me he acercado y seguramente aparece un superviviente por ahí y por aquí hay ¿la de hace rato? sí la de hace rato a lo mejor ella me acerqué entonces ahí no estoy muy seguro veamos no 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 me había acercado perfecto y aquí yo creo que podríamos conseguir hasta unos 90 98 ¿no? dependiendo de cuántos se generen realmente uy eso sí el tiempo de recarga no no beneficia lo bueno que es el arma ¿eh? y es que claro ¿en qué me afecta el tiempo de recarga? en que no puedo matar tantos como yo quisiera justo por esto pero bueno no pasa nada sigamos muy bien oh mira 107 pues más de los que yo esperaba perfecto y todos estos de por aquí ok no no déjala déjala señora muévase por favor también usted ayúdame perfecto pues seguimos 113 perfecto pues muy bien un buen número y nos quedan todavía dos minutos por aquí hay otro superviviente en peligro perfecto uy menuda onda de choque saca mi personaje es que el cambio eléctrico le dicen ¿está listo? ¿está ready? ¿no? ¿dónde están los otros? ¿serán estos? no creo como quiera mi misión es eliminarlos así que uy ¿y eso? ¿es cobre? oh venga todo el cobre para mí si era cobre si era cobre no no déjame en paz para tu casa vispero muy bien y nada ya he completado la misión así que realmente un superviviente más un superviviente menos no pasa nada vamos a tomarnos un par de segunditos para quitar lo que serían estos recursos que yo diría que son algo escasos dentro del juego o sea tienes que hacer misiones para que te los den y los puedes encontrar dentro de misiones sí pero tampoco es como que sea de lo mejor esto creo que solo te da metal ¿no? veamos esto creo que si solo es metal no metal y otras cosas así que bueno mira no había visto una jueva tan surtida como esta había visto estas menas de metales de hecho fueron la primera que me encontré jugando la otra fue la mena que te da cristal y no había visto menas de cobre es la primer mena de cobre que veo dentro del juego dentro de todo mi tiempo jugando pero sí que es cierto que si en minecraft no me dedico a lo que es este ir a minar no mino demasiado a diferencia de otros jugadores de minecraft yo no soy alguien que se la pase 10 horas en la mina pues aquí en este juego que va más de literalmente enfrentarte a los zombies o salvar supervivientes o no sé montarte un campamento y tratar de sobrevivir la mayor cantidad de oleadas pues es lógico que no me la pase mucho tiempo en las cuevas al menos yo me refiero habrá jugadores de este modo de juego que digan no es que estar en las minas es lo que realmente mueve el juego eso es el fuerte pues sí para ti pero ya te digo yo no lo hago esto ya va de colores cada quien a su gusto y mi gente 125 a ver yo había dicho 150 nos faltaron 25 pero creo que no está mal es un buen número ya para la siguiente partida completamos la tarea así que lo dicho yo consideraría que estuvo bastante bien y listo mi gente empezamos partidita lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hace ratito buscar un atlas colocarlo y defenderlo durante 8 minutos yo pensaba que eran 6 pero no son 8 no obstante algo que quiero hacer es simplemente dar un poquito de exploración un poquito también de recolección de recursos miren por aquí había otra máquina acá está vamos a ver en esta ocasión hay una pistola un fusil de asalto normalito y me imagino que ajá en efecto algo cuerpo a cuerpo casi siempre he visto que se repite ese patrón de que te van a dar lo que es un arma cuerpo a cuerpo y dos armas ya sean no sé fusil escopeta lo que vieron del subfusil que conseguimos y cositas así bueno quiero también pasarme por aquí un poquito y ocuparía 5 minerales de el el cobre este no tengo no recursos 2 ok bueno ni tan mal simplemente esto porque para bueno las personas que no están muy enteradas con lo mismo porque no hayan jugado nunca este modo de juego o no crean forma y todo lo que sea pues las armas como pueden ver tienen un desgaste en esta ocasión aquí tienen una durabilidad entonces una vez que el arma se destruye lo que pasa es que se elimina si quieres que el arma vuelva a tener el 100% de durabilidad hay que repararla en esas maquinitas que vimos por allá no sé no sé si se puedan reparar en el lobby en el lobby este pueda repararlas ahí desde el menú no tengo ni idea pero si se puede pues serían las armas que son de la aventura que son de esas misiones que te consigues ahí y pues yo no tengo subfusil ahí entonces este subfusil solo lo puedo reparar aquí en partida venga perfecto y recojamos materiales porque no no he encontrado el atlas ah por aquí hay otra cajita ¿dónde está la cajita? me interesa mucho pues por ir comprando armas que se vean más guapas que estén mejores y ya después repararlas tenemos esta por aquí tenemos una pistola y una escopeta muy bien oye ni tan mal pero no es algo que me llegue a interesar del todo ahora quiero mencionar que ¿a poco saltan? ah estos son pequeños vean son mini pequeños son visitos este quiero mencionar que no sé si haya cajas de mayor rareza en este caso como han visto la gran mayoría de armas que hemos conseguido son azules entonces no sé si haya cajas que te venden armas moraditas lo desconozco si alguien sabe pues juega este modo de juego y demás me lo puede dejar en los comentarios le agradecería bastante pero yo la verdad es que no tengo ni idea creo que la única forma en la que consigues armas moraditas es por medio de el loot que te dejan ahí en los cofres o también sabemos que estos cosos estos raptors o los lobos te dejan armas no sé muy bien cuál de los dos pero bueno alguno de ellos te deben de dejar en esta ocasión como pueden ver ninguno de ellos también algo que puede ser es que tengan que tener no sé como una aura un humo de color morado este como ese que vieron ahí refiriéndose a que traen cosas buenas como por ejemplo este pajarito si miren si 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 tal cual la forma de conseguir armas moraditas lo acabamos de descubrir aquí es la clave es con todas esas cosas que vean que brillan en morado este ahí 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 hay una gran posibilidad de que te den un arma moradita y bueno si no la quieres lo que puedes hacer es simplemente eliminarla y te darán algún objeto como por ejemplo si reciclamos esto no espera si reciclamos esta armita de aquí lo que te dan es nada pilas menas de plata y ya y por ejemplo el sniper que conseguimos nos dan dos menas de cobre por él entonces con eso esas armas que vamos consiguiendo que no quieras las dejas de lado y puedes ir reparando las armas que si te gusten o incluso comprando armas bastante bonitas como este subfusil que me ha gustado bastante lo de cada quien este subfusil si lo quiero conservar porque se me hace muy bonito venga sigamos perfecto recargamos muy bien y ahora ay no cargué no cargué la clas ahora como pueden ver esto es lo que pasó en la partida en donde estaba sacando las kills sniper empecé igual con una cantidad baja dentro de lo que cabe de kills y me terminé sacando varias conforme iba avanzando sin quererlo simplemente porque me encontraba enemigos o como en esta ocasión que para dejar aquí el atlas tenía que limpiar un poquito la zona pues lo mismo tenía que enfrentarme a ellos a esto es a lo que me refería justo cuando lo comentaba y quitamos esto de aquí y nada son pequeñas cositas ahí por las cuales no pude grabar completo ahí pero pues que sepan que me refería a esto simplemente colocamos muy bien según esto el atlas está aquí enfrente ajá aquí está nuestra construcción entramos perfecto nos ponemos por aquí uff dificultad 6 poca cosa no es venga he jugado en dificultad 1 esta esta va a estar tochísima pero bueno ya veremos si si o si no me acabo de dar cuenta del error que cometí aquí espérame perfecto si porque si no en cualquier momento se me meten por ahí los zombies y ya verás tú ya verás tú que puedo hacer yo nada hey hijos míos vengan por aquí vengan a por mí aparte no sé qué tan duros estén ahora pero parece ser que pegan más más duro que los otros no sé en qué modo me metí pero al parecer es un modo que no es el común de toda la vida que estábamos jugando tiene una dificultad mayor porque incluso los zombies se regeneran yo no había visto que los zombies regeneraran entre ellos y es el tonto que no deja de atacarme te puedes quitar mira acá hay otro de esos ya me has molestado mira muy bien preparamos ahí tantito perfecto 230 muy bien quitamos a estos que son un fastidio quién es el otro que me está ya sexto uy hay otro que está disparando son dos son tres los que disparan huesos y uno que dispara balitas normales creo que me vi me vi bastante generoso colocando ese tipo de cosas creo que si me pasé un poquito ahí debí de haber colocado más cositas distintas uff que a las que puse yo no 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 uff ya me pueden dejar en paz uy y es que no puedo no puedo ni descansar un momento estoy tratando de de como compensar mi falta de de gente de habilidad de de todo viendo que cosas puedo colocar por aquí yo no he usado trampas en todo el tiempo que he jugado no he usado trampas y y eso de donde salió y dirás bueno pues como vas a usar trampas como vas a hacer trampa en este juego no no me refiero a eso me refiero a que no he usado de las trampitas que tenemos por aquí que nos permiten tener diferentes cosas esas son las que no he usado pero al parecer me metí en un modo de juego que es más complicado del que siempre juego y se está poniendo dura la cosa a ver no es que sea la gran cosa así que digas uy que complicado pues no lo es tampoco pero explíquenme me está costando muchísimo más venga no hay que olvidar la misión que si no no ya me han destruido la pared de nuevo a ver puedo dejar que un zombie se pase no ya ya se han pasado más de uno espera no van directo al atlas no uy 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 el atlas se ha dañado eh uy uf 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 estoy sufriendo gente estoy sufriendo ustedes lo ven y me ven sufrir pero yo estoy sufriendo diez veces más de lo que aparento en este momento no quítate déjame en paz uf tres minutos y nos quedan veinte eliminaciones mira como que veinte ahí decían veinte eliminaciones hijo hijo mío wow esto es invisible este oh dios que esto ya parece resident evil ya hay zombies mutadísimos mamadísimos chetadísimos captrosísimos también también los hay hay de todo eh poco se habla pero hay de todo uy y ahora qué y ahora qué ay la bruja esta pues muy bien conseguimos la misión gente listo uf 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 cuánto nos quedan dos minutos dos minutos uf 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 que hay alguien ahí que está generando un un escudo inhumano no 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 uy qué y ahora qué y ahora qué si aquí ya no había nadie cómo me ataca algo quién me está atacando uf pues lo dicho que podía dejar que se metiera tal vez en un uno de estos cosas pero al final terminaron entrando 500 al final terminaron entrando 500 enemigos hay unos que están mamadísimos al parecer que tienen efectos especiales y parecen sacados del mismo resident evil ya les digo pero bueno qué le vamos a hacer este este está este está chetadísimo no a la que no 20 segundos 20 segundos para que todo esto acabe deja de romper deja uf pues ya está se consiguió se ha logrado gente sí costó costó pero lo hemos conseguido victoria a ver no sé ni en dónde me metí según yo iba a ser uno normalito básico uno así sencillito no nos iba a llevar mucho tiempo y ve al final uf no obstante lo conseguimos y sin necesidad de meter trampas que quería meter unas trampas estas de pinchos pero ya después no me dejó le daba el botón y no me dejaba colocar nada pero bueno se pudo que fue lo importante vamos a recoger ya todas las recompensas y lo importante las misiones diarias para lo de excursionista rebelde así que bueno tenemos por aquí el cofrecito le damos a abrir muy bien nivel 4 perfecto te dan un poco de oro algunos chips de experiencia y listo luego lo que sería monstruos flotantes ok y en tiquetitos de estos perfecto exterminación de cáscaras de subfusil muy bien excursionista rebelde desafío número 4 venga démosle a abrir 400 moneditas que es como les decía según yo eran 400 moneditas y en efecto perfecto abrir muy bien recompensas de alerta de misión perfecto recogemos todo y hasta aquí mi gente vamos a ir dejando el videito espero que les haya gustado este ratito que estuvimos jugando este nada mientras que nos acabamos ahí las misióncitas ya como pueden ver uff que si dejaré molestarme ya como pueden ver nos faltaría solamente el lote de excursionista rebelde el desafío número 5 que son exactamente otras dos misióncitas más y listo ya con eso nos dan 500 pavitos terminaríamos lo que es el lotecito completo y nada pues recuerden que si les ha gustado el videito dejen su like suscríbanse y eso apoyen el canal ahí lo dicho hemos completado todo esto yo había dicho en el directito que me iba a hacer ahí un video sacando las misióncitas y pues aquí está ya sin nada más que decir creo me despido y nos vemos en un siguiente videito cuídense chao chao chau